señores esta vez a continuar con dengeki fighting climax de dengeki poco fighting climax musculas creo que si tenemos un poco en el metal gear rising pero vamos a jugar 40 minutos con este y después 20 con el juego nuevo por ahora vamos a jugar con kirito de sword art online es así en el visto y en manga tengo que ver las dos cosas primero el manga y después el anime son los de Shanna, Asuma, Kirino, son varios personajes Axl «Word, Kuro yuki jime la chica que jugó lo dijo Jirito A hacer una profunda y ser un comentario X6, con himkutu, de sangre y mucha겠다 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡La presentación está con ese gelosote! ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos a ver! Este no se tarda tanto como el otro que tenía, pero en fin... ¡Vamos a ver! 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 Este es el control de Dreamcast para Coronas Denshin, la diosa de los sueños y esperanzas Pero deja ver Charlie ¿¡ Ve? ¿¡ tiene un Aaron de Muito Acht ¿C Also ¿Para Venezos yWorks? ¿ AP Полiaba a personal ¡ ¿ anlam TT? ¿ ¡ generates San Vicente? Y ahora, Shanna, Innocent Charm, Girito y Lifa. 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 Y ahora, Shanna, Innocent Charm. 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 Shanna, Innocent Charm. Shanna, Innocent Charm. Shanna, Innocent Charm. ¿Qué onda? ¿Con un segundo disparo a sus dedos? Voy a quitarme un segundo Aquí vamos Ya se me hago un costo y será el de Kirito Y ya se me hago un poco más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero veas uno. ¡Gracias! ¡Gracias! anger alabar Evidado ¿Qué sabía? ¡Suscríbete al canal! 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 No me derrotó No me derrotó Es el ultimo round yo voy a perder para acabar antes de las 9 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora prendo las sombras Que se dan las Vamos a empezar con Kirito Ya manguena juega con el otro juego Duro Yokihime Eso es amor El frequito Unato Si es cierto Unato 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yuremanks Contra Shishuo Heiwaijima Shinovi Y���ak Kouuuu Yuuu Dida Yuuu 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 Yuu ¡Suscríbete al canal! 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 La tumba parada. ¡Suscríbete al canal! ¡Ludy Motaki! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hora de pagarle! ¡Suscríbete al canal! 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 Vakie Chronicle Ya no acabamos, ahora son los fatores de los peitos Vintra Fighter Singles 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 Vintra Fighter Singles